Una joven ex amante de El Chapo Guzmán que también traficó cientos de toneladas de marihuana para el capo mexicano atestiguó. El jueves en su contra en una corte de Nueva York, donde se declaró traicionada románticamente, creí que era una relación de pareja, hasta el día de hoy yo estoy confundida porque yo creía que era una relación de pareja, dijo en el juicio del exjefe del cártel de Sinaloa su amante Lucero Guadalupe Sánchez López, de 29 años, que fue también diputada por el Estado de Sinaloa. Eres tú, agente de la DEA narra captura de El Chapo en Mazatlán Sánchez, arrestada, hace más de un año y medio cuando intentaba cruzar la frontera desde México a San Diego, Estados Unidos, y... Acusada de conspiración para traficar cocaína, compareció con un traje de presidiario azul, delgada y morocha, llevaba el cabello largo y suelto. Nunca recibí un peso por mi trabajo, ante un atónito jurado, contó cómo conoció a Joaquín, Chapo, Guzmán cuando apenas... Tenía 21 años y éste la envió al Triángulo Dorado en la triple frontera de los estados mexicanos de Durango. Sinaloa y Chihuahua para comprar marihuana, buena, bonita y barata, en comunidades que ella conocía desde niña y cargar aviones... Con hasta 400 kilogramos de la droga, Sánchez dijo que nunca recibió un peso por su trabajo. El Chapo pagó soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto, testigo El Chapo, de 61 años y conocido por tener de manera... Simultánea cuatro o cinco mujeres, no cruzó miradas con la joven, que estaba nerviosa, apagada, y tenía un constante tic. Guiñando ambos ojos, Emma Coronel nunca miró a la ex amante del Capo la esposa de El Chapo, Emma Coronel, también de... 29 años, estaba presente en la sala, como en casi todos los días del proceso. Pero... Jugueteaba con su pelo mientras... Escuchaba y tampoco miró directamente a la testigo de la fiscalía. La relación, contó la joven, comenzó aproximadamente en febrero... De 2011, cuando Coronel ya estaba embarazada del Chapo. Las hijas mellizas de ambos nacieron en agosto de 2012, el... Chapo la llamaba, Hermosura, Hermosura, o... M, eran sus nombres de pantalla en los mensajes de texto que intercambiaba con él. Chapo en los BlackBerrys, arreglados, que éste le enviaba y le cambiaba cada unas dos semanas. La fiscalía hizo que... Sánchez expliquéis el contenido de varias conversaciones suyas con El Chapo por mensajes de texto cifrados, en las que discuten... Sobre los vuelos con marihuana. Delicada de salud, madre de El Chapo pide verlo. Chapo diputada teme por su vida. El Chapo, acusado de traficar más decisiones... La mafia mata a la gente que no... Le paga o a la que pone el dedo, a soplones, pero no a la que es seria, le escribió. E. Capo. Sánchez enfrenta una pena de 10 años de cárcel a cadena perpetua, pero espera obtener una reducción de... Su sentencia por colaborar con el gobierno. El Chapo, acusado de traficar más de 155 toneladas de droga a Estados Unidos, puede ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable. Puedes leer... Terrible accidente de Zudaiki en Hexatlón revela... Su romance con Pato Araujo, video, pídeme perdón, cabrón, madre propina brutal golpiza a su hijo, en Durango todo es planeado. Aquí, la verdad oculta sobre exponiendo infieles de Badabun modelo le... Llena, el tanque a varios posa desnuda en fila de gasolinera.